El próximo sábado, 19 horas aquí en el Defensor de Chaco. Ojalá tengamos este marco, se merece Nelson. Entradas a la venta en la red UTS y en Tiquetea, Pancho. El partido de mirada de manera conjunta. Por favor, porque él va para el gol, Olimpia. Tapó Popi, remate. ¡Gol! ¡Rocke! ¡Gol! 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 ¡De Olimpia, Olimpia! ¡Rocke Santa Cruz! Llegó de frente al arco. Van, van, marcha, pelota para mandarla adentro. Había controlado muy bien Dernis González. Tapó en Popi Muñoz. Roque el asistente. Pelota que recibe de pecho. Dernis la acomoda. Remató Roque. Olimpia celebra, festeja. Caído está el Popi Muñoz en la portería. Olimpia quiere darse el lujo de quedarse con la supercopa, de quedarse con la gran alegría del año. No van a revisar o no van a revisar con qué bajó Dernis la pelota. Por ahora, por ahora, el superclásico lo gana Olimpia 1 a 0. Señoras y señores, Roque la peina para Alejandro Silva. Y Silva la pone por arriba. Hay un brazo allí o una... A ver, hay que ver con qué la baja Dernis González. Porque eso es lo que reclama todo. Apenas Dernis entraba en contacto con la pelota, me parece que íbamos a esperar la reiteración y seguramente la revisión por parte del VAR para sacarnos completamente la duda. Para clarificar esta acción de juego que termina en gol. Dernis que no puede, Popi queda mano a mano, lo fusilan y del rebote aparece Roque Santa Cruz para mandarla al fondo del 24. A esperar, suspenso, Roque la baja. Esta es la falta... No, esta es la jugada del gol. Donde Roque la baja, de cabeza. Allí me parece que no hay falta de su fuerza en juego normal. Esta es la duda. Si la termina bajando con... En esta yo veo pecho, ¿eh? Si la termina... Aún no lo han llamado la Ever Aquino. Aquino va a autorizar... Autoriza. El gol es fálido, señores. Olimpia, Olimpia le está ganando un acero a 0%. Olimpia, oloca lentamente la pelota y va a ejecutar. Corner, corner para Limpia. Se mueve, Derlis viene el pelotazo alto. Golpe de cabeza. ¡Gol! ¡Olimpia, Olimpia, Olimpia! ¡Richard Ortiz! ¡El cabezazo magnífico cruzado sobre el segundo palo! Alejandro Silva y el corner. ¡Qué salto! ¡Qué cabezazo! Tremendo cabezazo de Richard Ortiz para que Olimpia esté cada vez más cerca de quedarse con la Supercopa. Olimpia amplía la ventaja al decano que se quiere quedar con la última alegría del año en un año complejo, delicado, en lo financiero, en lo deportivo, en el plano dirigencial. Pero aquí Olimpia y su sed de ganar, Olimpia y su innato deseo de seguir sumando títulos. Olimpia 2, Olimpia con el golazo de Richard Ortiz amplía. Olimpia 2, Cerro Porteño 0. El hombre de mayor experiencia en clásicos en cancha, aparece Richard Ortiz, señores. Y en el segundo piso, elevándose y metiendo un testazo, que es una daga. Porque la respuesta del Popi no llega, porque fue con tanta, con tanta dirección esa pelota que termina metiéndose en la pared del Arco Norte. Estaba por las dudas de Erlí González, intuyendo que podía haber algún rebote, no hizo falta. Pesa las redes. Olimpia pasa a ganar 2 a 0. Duarte que está de espaldas, pero abre el brazo, amplía el volumen. Y hay un probable penal para Olimpia, tras este cabezazo de Richard Ortiz y de la mano de Alexis Duarte. Muy abierta, el brazo muy abierto, pega, una pelota que va al arco, ganaba Richard. Una pelota que va directamente al arco. Pega en el brazo, aquí está, pega en el brazo de Pulpito. Posible penal para Olimpia. Eberaquino ve una y otra vez la jugada y va a tomar la decisión. Ya tiene decisión y va al campo. Vamos a conocer en segundos. Eberaquino dice que hay penal para Olimpia y Ale Silva. Hace rato que tiene agarrada la pelota y el Bopi Muñoz se tapa el rostro con la camiseta. Amonestado, Alexis. Amarilla para Alexis Duarte. Penal para Olimpia que tiene la gran oportunidad de ampliar el tanteador del partido. Ale Silva hasta ahora infalible, Diego, en los penales. Nunca falló. Llega desacomodado, Alexis. Es más, él no va a la disputa de la pelota porque está de espaldas, va a molestar. Y en esa tarea de ir a molestar, Llega desarmado. Llega desarmado y abre el brazo. Penal inocente. Hasta si se quiere de Alexis Duarte. Sancionó Eberaquino a instancias del VAR, bien cobrado. Le va a pegar Alejandro Silva. Silva le va a entrar saltito de por medio, ¿no? Sí, escucho. Muñoz participó en la tanda de penales en Mallorquín. Tapó allí. Sigue cayendo proyectiles sobre el área de Cerro Porteño. Los jugadores de Cerro ayudando a tirar fuera de la cancha los proyectiles. Vamos a ver si se calman los ánimos para que se pueda ejecutar este penal para Olimpia. Y gana el decano 2-0 con goles de Roque y Richard Ortiz. Sigue los proyectiles y así no se puede. Ya está peligrando la integridad de su propio arquero, la hecha de Cerro Porteño. Cuando se limpia la zona, vuelven a caer inmediatamente otros. Claro, porque puede caer por el popi, tranquilamente. Y me parece que es hora de volver a revisar si no hay que levantar de nuevo el vallado. Tanto nos alegramos, pero con la inconduta no se puede. Va a tirar a Le Silva. Abre los brazos. Popi Muñoz tira a Alejandro Silva. Penal para Olimpia que puede ampliar. Va Silva. ¡Gol! ¡Gol! ¡Olimpia, Olimpia, 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 Olimpia! ¡Infalible! Alejandro Silva. Remató arriba. Imposible para Muñoz que se tiró hacia ese lado. El uruguayo amplía la diferencia. Olimpia ya golea. Olimpia, el coleccionista de copas, el más ganador del fútbol paraguayo. En baño, reitero, extremadamente difícil, complejo en lo deportivo, dirigencial, financiero. Saca a nuevo, de nuevo a reducir su innata ambición de ganar. Olimpia, y su tercer gol en el Superclásico. Olimpia pone las dos manos sobre la Supercopa. Está goleando el decano en el Clásico. Olimpia 3, 0 por 0. Y con obstáculos incluidos. Alejandro Silva, infalible. Allí para marcar el tercer gol del conjunto franjeado. En 33, ahora 34, Olimpia gana 3 a 0. Después amonestación para Alejandro Silva. Y lo provocó a la menina. Por la provocación, entonces, allí. Olimpia tiene servido el campeonato sobre 35 minutos del segundo tiempo. Ale Silva, el 3-0. Alejandro Daniel Silva marca su gol número 11 en el año. 55 goles con la camiseta de Olimpia. 18 penales ejecutados. Todos. Se sacó a un hombre de encima. Aquí ganando un muy buen tiro libre. Así está la gente de Cerro. La gente de Olimpia. El público de Cerro entiende que el equipo se merece este reconocimiento. Y ahora en Norte una fiesta. Desde lo futbolístico. Me parece que Cerro no fue menos. Pero en el resultado está diciendo que Olimpia ganó con autoridad. Categóricamente. Y a través de una goleada va al tiro libre. ¡Gol! 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 REMATE, LA COLGÓ, SÓLO MIRÓ ALFREDO AGUILAR LA TRAYETORIA DE LA PELOTA, FABIÁN FRANCO Y UNA GRAN EJECUCIÓN PARA DARLE A CERRO EL GOL DEL DESCUENTO DEL DEFENSOR DEL CHACO, QUÉ TIRO, QUÉ REMATE, QUÉ EJECUCIÓN DE FABIÁN FRANCO, EL PLÁSICO AHORA ESTÁ 3-1. APARECIÓ LA MUY BUENA PEGADA DE FABIÁN FRANCO, NO LO TENÍAN MUCHO, LO DEJARON PATEAR ALLÍ CON LA CONFIANZA POR PARTE DE LOS COMPAÑEROS, Y DONDE LA PUSO, PASA POR ARRIBA DE LA BARRERA, GRAN GOL DE FABIÁN FRANCO, 1-3.